Un día como hoy. Aquí dicen que dame ese celular. Ah, sí. Ya es suficiente, ya, eh. Que dame ese celular. No, no te lo voy a dar. No, no te lo voy a dar. No, no te lo voy a dar. Hola. Lo que pasa es que unos años de que... Bueno, unos meses de que salga ese episodio de la novofobia. Se me acuerdo que después de un momento daré unas ediciones menores a este. Y yo, bueno, si es la niña, va a ser un cassette de 60 minutos o que ponga un cassette de 46. Pero... Ya que en este caso uso este y también aparte... Uno de 90 minutos es el... Es la mamá que le grita y hace cuenta que... Y después dan la que dice... No, ay, se cayó. Bueno, no importa. Este... Este... Tenemos este... Tenemos el de 120 minutos que va a decir... No, no, no. No, mi nieta. No, mi nieta. ¿Cómo les gusta...? Bueno, ¿cómo les gusta hacer episodios contra las redes? Esos... 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 Esos sociales cuando les gusta... No les gusta nada, nada, nada. De lo que sacan en la vez, solamente sacan... Por... Esos... 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 Ay, no puedo creer Por Dios ¿Qué te está pasando contigo? Bueno, eh Hasta que Bueno Yo me hizo reír ese episodio de la nomofobia Fobia al celular Pero no mencionan Nada de cassettes No mencionan de discos Es decir, que ningún reggaetonero Como el estúpido de Juan Estúpida de la bebesita No tienes, no tienes Ni siquiera un cassettes como el mío Me da risa Y su peor roaster Que pésimo, roaster te está sacando Bebesita Y mira nada más Yo no tengo cassettes Pero después ya Mira Aún las tengo como nuevos Y nuevos No, pero no que la bebesita Se están sacando Los números de De veras, eh Nos vemos, eh ¿Por qué no escuchas a matar?